hola amigos cómo están bienvenidos al canal antes de comenzar con el proyecto del día de hoy quiero comentarles sobre las tarjetas que me han estado preguntando que cómo las consiguen que cómo las compran miren son estas esta tarjeta es de la pulsera de la abundancia y esta es de los siete chakras estas dos tarjetas ya están en la página de facebook por aquí en la cajita de descripción les estaré dejando el link para que vayan y la descarguen ya ustedes nada más las imprimen como ustedes lo deseen como ustedes quieran o en su defecto les estaré dejando un archivo donde ya viene la imagen en tipo tabloide es decir ya vienen varias imágenes en una sola hoja lista listísima para ir a imprimir y ya les van a salir varias en una hoja entonces es el link también se los estaré dejando aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan y lo chequen ya yo entrego así ya las pulseras está estas pulseras ya las tengo en vídeos anteriores esta es la de los siete chakras y yo así ya le entrego y la de la pulsera de la abundancia también así yo me entrego entonces si ustedes desean obtener las tarjetas vayan a los links están aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan los descarguen y ya puedan imprimirlas y colocarlas en sus pulseras ahora sí amigos vámonos con nuestro proyecto vamos a necesitar chakira rocaya o mostracilla de 11-0 cristal del número 4 en este caso yo voy a utilizar café un beige y un color champán vamos a necesitar también un brocheteo de perico vamos a necesitar hilo nylon de calibre 20 o 25 y como siempre amigos nuestras pinzas para bisutería ahora sí comenzamos con nuestro proyecto vamos a comenzar tomando aproximadamente dos metros de hilo nylon pueden utilizar hilo miyuki y lo es long o el far line o el que ustedes utilicen vamos a comenzar colocando en un extremo de hilo en un extremo de nuestro hilo dos cristales en este caso en tono café vamos a colocarle otro cristal en tono beige y nuevamente vamos a colocarle otro cristal en tono beige y por este cristal vamos a cruzar nuestros hilos y vamos a llevar esto aproximadamente a la mitad de nuestro hilo quedándonos de esta manera yo en este caso voy a utilizar estos tonos porque los voy a usar estos tonos porque los voy a hacer en manera de degradado ahora en nuestro hilo de abajo yo voy a colocar otro cristal en tono beige en mi hilo de arriba que es este en mi hilo de arriba que es este le voy a introducir un cristal en tono champán ahora voy a colocar ahora voy a colocar otro cristal en ese mismo tono en el color champán o en el más claro que tengamos y por este cristal voy a cruzar mis hilos también lo pueden realizar de un solo color para que no estén batallando tanto pero aquí lo que yo quiero hacer es un efecto degradado entonces jalo y me va a quedar de esta manera como nos parece que es un poco de 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 un poco si nos podemos dar cuenta aquí está el tono café el beige y el color más claro y lo que estamos haciendo son como unas líneas en diagonal entonces yo les aconsejo que tomen su trabajo de esta manera por ejemplo yo inicié con el color más oscuro que esto me viene quedando yo comencé por el color más oscuro y este color lo voy a colocar de mi lado derecho que es este así me voy a guiar y termino con el color más claro del lado izquierdo si no sé si me explico bien ahora de mi lado derecho voy a colocarle otro color de mi lado derecho voy a colocarle otro cristal que vendría siendo el color más claro para terminar mi secuencia de tres en mi línea que es como nos indica que es como nos indica nuestra línea del centro entonces yo aquí le coloco otro cristal que es el más claro ahora en mi hilo izquierdo que es este voy a colocarle un cristal en tono café que es el más oscuro ahora nuevamente le coloco otro cristal oscuro y por este cristal yo voy a cruzar mis hilos tengan mucho cuidado en el sentido que trabajen su proyecto porque como yo les decía del lado derecho yo voy a tener siempre mi cristal en color oscuro el del inicio porque si yo lo llego a girar entonces la secuencia ya no me va a quedar como les estoy explicando esta va a ser siempre nuestra secuencia de guía este cristal en tonos cafés los vamos a tener siempre del lado derecho si lo manejan así siempre el hilo del lado izquierdo es donde vamos a colocar nuestro cambio de color por ejemplo les repito nuevamente en mi hilo derecho aquí voy a colocar un cristal en color café que es el que me va a ayudar a terminar mi secuencia y que me va a formar mi línea ahora en mi hilo izquierdo ahora en mi hilo izquierdo voy a colocar dos cristales que aquí voy a comenzar mi cambio de color para mi otra línea coloco uno coloco el segundo y por este segundo voy a cruzar por este segundo cristal voy a cruzar mis hilos jalo y me va a ir quedando de esta manera si ya ven las líneas en diagonal ahora nuevamente en mi hilo del lado derecho teniendo como guía estos cristales aquí voy a colocar mi siguiente color para completar mi línea que vendría siendo el color beige ahora en mi hilo del lado izquierdo voy a comenzar mi cambio de color entonces voy a colocar dos cristales en color champagne o en el más claro y por el segundo cristal voy a cruzar mis hilos es todo lo que vamos a realizar en este primer paso vamos a realizar el largo deseado de nuestra pulsera teniendo en cuenta que todavía nos falta colocarle el broche aquí no lo hemos colocado porque ese se coloca en la segunda vuelta porque esta pulsera se va a realizar en dos vueltas y a un solo hilo y ahorita les voy a enseñar como se realiza entonces vamos a realizar lo mismo última vez que repetimos por si no llegamos a perder aquí vamos a colocarle un cristal en tono claro o en tono champagne ahora en mi hilo en mi hilo del lado izquierdo voy a colocarle dos cristales en tono café si colocamos uno y colocamos el segundo ahora en este segundo cristal voy a cruzar mis hilos jalo mis hilos y me va a ir quedando de esta manera mi pulsera si entonces yo voy a realizar el largo que necesito y ahorita volvemos bueno amigos aquí ya terminé yo de realizar el largo deseado de mi pulsera yo voy a realizar 10 secuencias en tono café aquí tengo 9 9 secuencias me falta una entonces lo que voy a realizar es que en en mi hilo de la izquierda voy a colocarle dos cristales en tono café y en mi hilo de la derecha voy a colocar un cristal en color champagne y por este cristal jalo y como se pudieron dar cuenta hicimos un paso un poco distinto para que para poder subir y dar la siguiente vuelta si el cruce anteriormente nos quedaba en este cristal y ahora el cruce nos está quedando el cristal del centro o de arriba si el cruce nos queda por dentro ahora que vamos a realizar pues vamos a realizar aquí que necesitamos completar bueno no completar sino seguir la secuencia de nuestra línea la secuencia la secuencia de nuestra Gracias por ver el video.